qué tal cómo están sean bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo aquí estamos nuevamente ahora sí es un vídeo catálogo esta vez vídeo que nos ha proporcionado don jovel de rancho la esmeralda y me dice comente ahí que hay de todo un poco verdad hay hembras hay machos hay pequeños y hay grandes y vamos a ahora a actualizar un dato de lo que hemos estado mencionando los pequeños que ustedes ven se pueden reservar pero esta vez la reserva es con mil dólares y se entregan cuando estos cumplan siete meses de edad así es que para hablar más en correctamente en esos siete meses se puede completar lo que falta del precio total del animal pero para apartarlo con mil dólares así es que ya ha dicho cómo es que son datos que ustedes quieren así concretos esto estoy hablando de los que son pequeños menos de siete meses por supuesto así como recién naciditos pero también ya hay de listos para hacer negocio de diez meses de doce meses de quince meses de catorce hasta de treinta para no ir uno por uno de los meses y qué es lo que hay pues bien hay resultados de embriones que sólo decimos que son embriones donde son hijos de jaguar de gabiao también hay de fardo fit de mutún de nombre tacal de sansao de lipe fit de mutún donde silvania diamante de brasilia y cuando yo menciono estos nombres por si quieren saber la calidad de estos genéticas pues ahí sólo invito a que puedan buscar en google y si usted no puede pedirle a alguien ahí mira buscan estos nombres son nombres portugueses nombres de toros jaguar do gabiao fardo fit de mutún nombre de cal sansao lipe fit de mutún donde silvania y diamante de brasilia entonces hay producto de embriones pero también hay productos de inseminación artificial ahí hay hijos de sultado de estaño de cubera de jobral y por supuesto también hay de monta natural una variedad de toda edad machos hembras guirpuros colores ahí ustedes los van a ver de los para que vean la vista también de todo lo que ustedes quieran preguntar así es que los que quieran ya empezar el año haciendo el negocio de compra de estos animales puros ya saben pueden llamar a don joven y pues pregunten por los precios dejen un mensaje y si se da el caso que algunos nos han comentado de que tal vez a la primera no les logra contestar o me llaman a mí todos los logró contestar pues sólo les pido favor de insistir porque a ver a quien me dice y que no están interesados en vender pues deberían ser más rápidos una aclaración y yo quizás la justificación yo debería ser mi caso más ordenado en estas cosas pero fíjense que de repente pasa esto de yo vengo a revisar los mensajes de whatsapp y a veces tengo unos 10 por ejemplo y los estoy oyendo tratando de contestar pero a ratito me caen otros y entonces como les digo ahí yo debería ser más ordenado y contestar allá desde el último que se me fue quedando pero no lo he hecho así entonces ahí donde he quedado mal con muchos pero si ustedes me insisten llegamos me pueden poner otro mensajito aunque sea un online yo le pregunté por tal cosa ya me queda digamos arribita en los primeros mensajes que si yo le puedo dar atención pero les prometo ahí que voy a tratar de ser más ordenado y de en orden de llegada y los contestando aunque a veces me van quedando un montón verdad así que eso eso es lo que pasa por eso les digo eso aunque sea un olita ponga no es que diga que no quisiera no 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 sólo póngame ahí algo para acordarme no hay problema y si interesa por vender no me voy a decir que no si de eso se trata el negocio así es que ahí están estos datos que quise proporcionarles ahí de la el rancho la esmeralda de don jovel y esperamos que ustedes puedan llamar o comenten verdad algo en la caja de comentarios hay varias maneras de de poder comunicarnos ahí estamos siempre en contacto aquí en este canal el salvador del campo y Ya ve, ya ve, ya ve. Ya ve, ya ve. Ya ve, ya ve. 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 Ya ve.